Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Dentro de un proyecto que apoyamos de Climagua, está este proyecto que financió la Comisión Andina de Fomento, que es instalar a 50 usuarios un sistema de bombeo, conducción y almacenamiento de agua. La idea es instalar una bomba solar en el pozo y una bomba de soga. Esto un poco pensando en que la bomba solar puede tener alguna complicación tecnológica y si deja de andar, finalmente que tengan una bomba que les permita sacar el agua. Porque además de las bombas, lo que está previsto es el brocal y el tapado de los pozos, de tal manera que puedan tener los pozos tapados y mantener el tema de higiene, cuestiones sanitarias del pozo cubiertos. Se le coloca un tanque de 2.500 litros, donde la bomba solar bombea. Con 2.500 litros puede cubrir muy bien el tema de abastecer el ganado, incluso regar una pequeña forestación o una pequeña huerta. Y también un tanque domiciliario de 600 litros, digamos que para que pueda tener aguas cerca de la vivienda o en la vivienda, dependiendo lo que quiera el uso. La verdad que la situación de la gente con el tema de agua sigue siendo crítica, así que vino muy bien. Esto en principio llega a sin costo, sí. Por ahí ellos tienen que poner parte del trabajo, o sea, cuando lo instalamos tratamos de capacitarlos en el uso, el tema de instalar las mangueras, enterrarlas, y todo eso corre por cuenta de los productores. Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. O sea, prácticamente nunca la había visto y pienso que con estos días que pasó ayer, por ejemplo, parece que me va a funcionar bien y me va a aliviar más el carreo de agua que más tenía la tarea de llevarlo desde acá del pozo a la casa para consumir. Y los animales sí toman agua ahí en el vividerio que tengo ahí, ahí toman el agua. O sea, anterior nosotros lo sacamos en balte, y ahora no, con la bomba de soga también le ayudó bastante. Pero a esto me parece que es más, el trabajo más aliviado, me parece. O sea, me siento más aliviada del trabajo, porque el trabajo en el campo es muy pesado, digo, más con este calor. Tampoco podía tener planta, porque por el agua, porque era mucho de llevarlo y traerlo, así que ahora parece que voy a tener planta. Yo tengo cinco hijos, pero los demás hijos todos trabajan, así que están en el pueblo y chupan. Pláticamente estoy con mi hijo más chico. Agua cayendo del cielo, agua con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos. ¡Gracias!